El 15 de enero, un accidente en la monoboya número 2 de la refinería de Repsol en Ventanilla, Perú, arrojó al menos 6.000 barriles de petróleo al mar, afectando miles de hectáreas, dos áreas protegidas y al menos 22 playas del Pacífico. En Lima y otros pueblos de Perú, las protestas de familias pescadoras, jóvenes y activistas se repitieron cada día. Bona tarda a tothom. Aquesta tarda tenim la gran sort de comptar entre nosaltres amb tres persones afectades directament pel vessament de petróleo i de Repsol a les costes peruanes ara fa un any i un mes. L'activitat d'avui s'emmarca en una gira a nivell de Catalunya i de l'estat espanyol que no ha fet més que començar. Ens portarà també a València, a Alacant, a Madrid, Bilbao i a Corunya. Esta gira la organitzada entre Pobles junto con Cooperación Perú, que és una organització amb la que íbamos treballant des de hace 20 anys. En la coordinació d'esta gira a nivell estatal també hem contat amb el apòi d'ecologistes en Acció i OMAD. A nivell de Catalunya la hem organitzat junto amb l'Eix d'Empresa i Drets Humans de la FEDE.CAT. El motivo de porqué organizamos esta gira responde a la responsabilidad que sentimos de denunciar las graves vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza que cometen las empresas transnacionales de manera recurrente, transnacionales como Repsol. Sentimos la obligación de escuchar a las afectadas y afectados y brindarles todos aquellos espacios que podamos abrir para visibilizar sus luchas y luchar codo a codo para que vulneraciones como las de Repsol en las costas peruanas no se vuelvan a repetir. Como sabemos, no es un caso aislado, es un patrón de comportamiento recurrente y urge avanzar en el establecimiento de mecanismos vinculantes que obliguen a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos de la naturaleza en cualquier lugar del mundo. Nuestro objetivo con la gira es, por un lado, dar apoyo a la población afectada para que la reparación sea justa y transparente y, por otro, reclamar la reparación del ecosistema dañado y que se garantice que no vuelva a suceder otra catástrofe similar en el futuro, algo que a día de hoy no está garantizado. Luego, como sabéis, hay una noticia de finales de enero que la Asamblea del Consejo de Europa ha emitido una resolución a favor de la codificación del ecocidio como delito. Esta resolución pide a los Estados miembros del Consejo de Europa que construyan y consoliden un marco jurídico para mejorar la protección del medioambiente en los conflictos armados a nivel nacional europeo e internacional, entre otras cosas, actualizando su arsenal jurídico para tipificar el ecocidio como delito y perseguirlo eficazmente y así tomar medidas concretas para enmendar el Estatuto de Roma a la Corte Penal Internacional con el fin de añadir el ecocidio como nuevo crimen. Por último, les comento que en nuestro canal de YouTube tenemos colgadas unas cápsulas que hemos hecho como parte de la campaña, donde hay varios testimonios de personas afectadas por este vertido, digamos. Entonces, aparte de los compañeros que están en estas cápsulas comunicativas, pues también hay dos testimonios de dos mujeres, una armadora y la otra pescadora. Sin más, presento a las personas que nos acompañan esta tarde, que son Nuria Carulla, co-presidenta de la FEDE PUNCAT y miembro de Justicia y PAO, Alejandro Chirino, que es director de cooperación, sociólogo, experto en dinámica marino-costera, trabaja junto a pescadoras y pescadores artesanales y defensores marino-costeros en procesos participativos de incidencia política, gobernanza, gestión sostenible de ecosistemas y alternativas económicas con enfoque de buen vivir marino-costero. Luis Antonio Díaz Barroso, que es pescador artesanal, experto desde hace 10 años, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucayama-Apada, conformada por 123 pescadores, trabaja en todas las zonas de ribera de Aucayama y alrededores. Y Zenón Gallego Ferrel, que es experto pescador artesanal con más de 38 años en la actividad pesquera, está acreditado con un título de marinero de pesca artesanal y presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del puerto de Chancay. Y sin más, paso la palabra a la Nuria. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Ante estos hechos que nos encontramos denunciando hoy, vemos ahí lo que hay un patrón de impunidad de las empresas en sus actuaciones en todo el mundo, pero especialmente en los sitios más vulnerables. Y este patrón de negligencia criminal o de ataque directo a las comunidades o al medioambiente sin tener en cuenta las consecuencias, trae como consecuencia que miles de personas han perdido su medio de vida por años, por lo tanto, quedan sin ningún recurso para poder subsistir, mientras que los responsables de las empresas de Repsol, una empresa muy conocida en nuestro país, pues todos estos años seguirán cobrando su sueldo, no hay ninguna consecuencia de despidos, de reparación y de punidad por estas actuaciones. En la Federación de ONGs de Cataluña estamos promoviendo desde hace muchos años la creación de un centro para empresas de derechos humanos aquí en Cataluña, un centro público y que sea independiente de cualquier tendencia política, precisamente para recoger estos hechos que pasan en todo el mundo y darlos a conocer, informarlos, y en la medida que sea posible crear alguna sanción o lo que sea. En este momento nos encontramos que no hay leyes a nivel internacionales que nos permitan sancionar ni exigir reparación por estas actuaciones, pero con las leyes de dirigencia de vida que se están creando en diferentes países y este centro que queremos crear aquí, creemos que se empieza un camino importante para que estos hechos vayan revertiendo su dinámica de destrucción. Creo que todo el mundo, todos nosotros y nosotras, podemos siempre hacer alguna cosa para revertir la situación que se está dando. Las entidades de las reflexiones de gubernamentales ponemos mucho esfuerzo y el poco dinero que tenemos para crear estos centros y empujar que las políticas tengan otra dirección y otra manera de hacer y de pensar. Creo que la sociedad civil tiene que implicarse muy, muy seriamente para que estas dinámicas de destrucción se reviertan, dando apoyo a organizaciones, concienciándose en sus consumos y también en sus inversiones. Pues nuestro mensaje es simplemente este. Estamos empujando los políticos catalanes para que permitan crear este centro, que lo doten presupuestariamente y que podamos empezar caminos distintos en esta dinámica que ya no puede seguir más. Gracias. Gracias, Nuria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, yo soy Alejandro Chirinos, vengo desde Perú, soy director de una ONG llamada Cooperacción, que trabaja en la zona de Amazonía, en la zona andina, en la zona marino-costera, principalmente en aquellos lugares donde se desarrolla gran actividad extractiva con empresas nacionales y transnacionales principalmente. Y en este caso estamos acompañando el proceso que se lleva a cabo a raíz del desastre ocurrido por el derrame de 11.900 barriles de petróleo en las costas peruanas. Este es uno de los ecocidios más grandes en nuestra historia. No tenemos registro en las últimas seis décadas de un accidente o un desastre de esta naturaleza. Y lo que creemos nosotros en Cooperacción es que este accidente, este desastre, este ecocidio, ha generado un proceso de crisis multidimensional en la zona, no solamente humanitaria, sino también económica, alimentaria, ambiental, que ha puesto en evidencia las dificultades del Estado peruano para poder afrontar una situación de este tipo, pero por otro lado también ha puesto en evidencia la impunidad con la que actúan algunas empresas cuando los Estados en Latinoamérica, y en este caso en el Perú, no tienen la suficiente fuerza para, digamos, afrontar situaciones de este tipo. Entonces, el desastre ocurrido el 15 de enero del año 2022 generó, pues, para nosotros un proceso de expulsión silenciosa de miles de pescadores en la zona. Y el día de hoy estamos con dos compañeros que han venido desde Perú para poder, digamos, compartir con ustedes lo que vino ocurriendo. Solamente quiero decir que estamos en esta gira buscando el apoyo solidario de muchos activistas, de muchas organizaciones, para poder visibilizar este caso que creemos es de suma justicia, no solamente con los derechos afectados de muchas personas dedicadas a la actividad pesquera y comercial en la zona marino-costera, sino también con los derechos de los ecosistemas que han sido afectados porque en el marco de este gran ecocidio miles de especies, individuos, ¿no? Murieron, y además, como todos sabemos, y los pescadores también, las especies de mamíferos, aves, marinas, su interacción con el ecosistema es lo que hace también posible que nuestra zona de pesca sea una de las más productivas del mundo, además de las corrientes marinas que confluyen allí para generar, pues, todas estas condiciones favorables que hacen posible el trabajo de miles de pescadores. Eso. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Ocayama, en esta oportunidad, acá con mi compañero Zanon, representando también a 19 asociaciones, incluidas desde Chancay a Ocayama, con Santa Rosa y Ventanilla. Estas 19 asociaciones, a raíz de los constantes, las contadas de vulneraciones de nuestros derechos fundamentales que ha venido avasallando esta empresa, decidimos unirnos para poder hacer una sola lucha, un solo frente, ¿no? Sin embargo, asimismo, la empresa ha venido invirtiendo mucho en temas publicitarios, diciendo que las playas están totalmente limpias y aptas para pescar, ejercer y para poder irse a bañar, lo cual es una mentira y por parte un poco el Estado lo ha venido desvirtiendo y la gente también ha venido tomando conciencia. En este sentido, a nivel de afectación, toda la zona marino costera sigue aún con hidrocarburos hasta la fecha, ¿no? Esto es porque en realidad la empresa nunca entró a limpiar en las zonas que realmente son de difícil acceso. Nosotros los pescadores podemos entrar, conocemos la zona, pero es justamente ahí donde hay mayor reproducción de especies ventónicas y hidrogeológicas que son sostenibles, ¿no? Son sostenibles porque nosotros somos pescadores de ribera, artesanos, que extraemos y nuestra cultura y también nuestra pesca, la biomasa que hay ahí es sostenible. Es sostenible, es por eso que nuestra cultura se mantiene. Hoy por hoy hemos dejado de ejercer al 100% porque no hay hay todavía presencia de hidrocarburos. La conciencia está primero, la salud pública está primero, pero sin embargo, sin embargo, a pesar de esto, la empresa no ha tomado responsabilidad, mucho menos conciencia, ¿no? En realidad son 11.900 barriles de hidrocarburos, de las cuales solamente se han recuperado 2.500 en una zona de 100 kilómetros y que abarca 11.060 hectáreas, básicamente por hectárea un barril de hidrocarburos, de nivel 12. Este hidrocarburos en realidad sentimos y vemos que cuando ha llegado a la orilla y se ha mezclado con la arena y se ha empregnado entre las rocas y en el seguimiento tanto del fondo marino como de la orilla, viene cada vez que levanta la marea los oleajes anóvolos, empieza a agotar y a agotar. Sin embargo, a pesar de eso, la empresa tiene monitoreando las playas, algunas playas accesibles y las tapas, los que pueden recoger, las recogen las tapas y esto es un ciclo. Es un ciclo en realidad que como no hay una rehabilitación, no hay un plan de rehabilitación hasta la fecha, tengo entendido que todavía en octubre que se tendrá que aprobar bajo términos, entonces hasta la fecha entonces tendrá que limpiarse poco a poco naturalmente. Según Naciones Unidas en los reportes que ha venido dando, este tipo de impacto, derrames, vertimientos que ha habido, a nivel internacional también ha pasado, ¿no? Y dura más de 10 años, lo que me hace entender que son 10 años sin pesca. Inclusive, si así fuera rehabilitado correctamente, tenemos que también hacer el estudio si la biomasa va a ser sostenible para tener la capacidad de más de 5.000 pescadores en los 5 distritos. Esto significa que si no es sostenible, por fuerza mayor, vamos a tener que emigrar a otros trabajos como hoy a mucho lo están haciendo. Sin embargo, al emigrar a otros trabajos se está perdiendo la cultura, una cultura ancestral. En Chancay está la cultura Chancay que por miles de años ha venido ejerciendo. Ahora está de nuevo Chancay. Eso también ha llegado a Ocayán. En Ancón también hay una cultura. En realidad, toda la zona marino-costera que ha sido afectada ha sido al 100% y desde hoy, desde la fecha hasta el día de hoy, todavía está en la mente todos nosotros los pescadores. la tristeza y la indignación. Nosotros tenemos derecho a tener una vida digna, a una calidad de vida, a tener trabajo, al trabajo que nos han quitado de la mano y sin embargo nos dan puchos de dinero cuando se les da la gana. Y eso en realidad es indignante porque ni siquiera te lo dan voluntariamente. Tienes que irle a exigir que cumpla un acuerdo que ha hecho con el Estado. Que ni siquiera nos consultaron a nosotros si era suficiente para la canasta familiar, para el Internet, el agua, la salud y la educación. Porque yo sí, pescando, no tenía los 14 sueldos que se tienen en Perú más la salud pagada, más digamos que un proceso más formal pero sin embargo la pesca como es sostenible en esta ribera me daba para comer, para tener una calidad de vida, para tener salud, para mí y mi familia, para dar estudios a mí y a mi familia, para tener un proyecto de vida a mí y a mi familia, para ahorrar, para viajar. Pero sin embargo estos puchitos que ha venido dando en más de un año y un mes, en un año y un mes solamente se han dado nueve veces exigiendo y cada vez que soltaba una información el Estado como el no prorroga la DEA, o sea, ya no había declaratorio de emergencia ambiental, decía, como ya no hay declaratorio de emergencia ambiental ya está limpio el mar, te voy a indemnizar hasta este mes y ahí queda. Cuando salió que el no prorroga la DEA, la declaratoria de emergencia ambiental había acabado, el Estado sacó eso diciendo, ¿sabes qué? El hecho que esto ya no surja es porque es parte de un proceso, pero no significa que tú como empresa evadas tus responsabilidades sociales. ¿Pero por qué lo sacó? Porque nosotros el 11 de noviembre salimos a marchar más de 4 mil, prácticamente 5 mil pescadores y agentes a la P. esta pesca que genera más de 5 puestos de trabajo entre el que trae el hielo, el que la malla, el que remienda, el que vende el pescado, el que cocina, inclusive hasta el que consume. Pero la empresa no dice eso, la empresa dice no. Desde que comenzó esto ha mentido, o sea, la constante vulneración de nuestros derechos fundamentales ha existido y sigue existiendo. Y eso en realidad con la coyuntura social que existe en el Perú es triste, es indignante porque se aprovecha, porque avasalla, porque invierte mucho en su imagen institucional pisoteando nuestros derechos. Buenas noches con todos. Ya me han presentado igual. Soy Zenón Gallego Ferrell, presidente de una organización denominada Asociación de Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay. Nosotros como pescadores artesanales somos armadores. ¿Por qué armadores? Porque contamos con nuestras pequeñas embarcaciones. Somos embarcados porque nosotros mismos nos hacemos alamar con nuestras propias embarcaciones. Entonces nosotros salimos a pescar a lo largo de las costas marinas costeras que son zonas ricos en el ecosistema y una variedad de especies marinas. Bajo esas condiciones también hay zonas de áreas protegidas, zonas de maternidad del pescado por su naturaleza ahí desoban los recursos. Entonces toda esa pesca al final nosotros lo capturamos lo llevamos al puerto y esas especies comenzamos nosotros a comercializarlo al grupo de personas a los mayoristas a los minoristas y así mismo al grupo de mujeres que se dedican a darle el valor agregado del pescado es decir el pescado que nosotros ellas comienzan a filetearlo y su carne fileteado lo venden ellas mismas y entonces todo eso genera actividades y fuentes de trabajo. Lo que ha pasado un 15 de enero del año 2022 a consecuencia de este derrame de petróleo nos ha dejado sin trabajo quebrado económicamente un ambiente contaminado producto de este hidrocarburos sin pesca y con familias quebradas porque muchos de las esposas de pescadores hasta se han divorciado por un tema que no había ingresos. Asimismo pescadores que están siendo explotados porque tienen que trabajar generar ingresos y se van en busca de otro rubro que no sabe qué le queda tienen que generar ingresos porque en la casa esperan las familias. Gentes o jóvenes que han dejado de estudiar porque nosotros los padres de familia somos el sostén de la educación personas madres hijos hijas con daño de salud mental imagínense la preocupación el estrés todo eso ha conllevado de que sufriera nuestra familia porque cuando sucedió el evento nuestras esposas han tenido que mendigar ir a los mercados suplicarlo para que de un poco de papa de pollo de lo que tenían que encontrar para que comúnmente entre familias de los pescadores teníamos que hacer frente a esa alimentación hemos estado cinco meses a lo que nosotros denominamos ollas comunes una sola olla para alimentar a todos los afectados pero sin embargo lejos de solucionar nuestras ollas comunes muchas de las esposas pescadores discutían por las raciones como no alcanzaba entonces ahí venían los problemas nosotros además en el tema de las zonas hay zonas de área protegida o zonas de reserva hay zonas de peñascos zonas de rocas zonas de playa todas esas zonas han sido contaminadas afectadas y a un año y un mes que ya se ha cumplido de este ecocidio todavía siguen los residuos en los fondos del mar y cada vez que mueve el agua comienza a salir del fondo marino es por esto que hay ese problema ahorita en este momento el día de ayer estuvo la ministra de la piente monitoreando de los residuos que se habían presentado a lo largo de los cinco distritos nosotros somos más de 50 mil personas 10 mil 500 personas nos dedicamos o nos dedicamos al trabajo y por cada cinco que tenemos familias multiplicamos por eso llegamos a los 50 mil 55 mil personas afectadas entre la zona que ha sido afectado entre Ventanilla el distrito de Ventanilla el distrito de Santa Rosa el distrito de Angó el distrito de Aucayama el distrito de Chancay viven alrededor de 550 mil personas y de esos el 10% ha sido afectado ¿por qué nosotros estamos aquí? porque en el Perú en el tema ambiental la empresa Rexol no quiere asumir su responsabilidad ellos manifiestan de que ya las condiciones del mar están limpias estas publicaciones que han publicado en los diarios a los diferentes diarios en el Perú radiotelevisadas haciendo mención de que ya las playas estaban limpias se tomaron la atribución como una empresa privada de manifestarse en esa forma es decir dejando de lado la opinión del gobierno del Perú por eso la llamada de atención a los señores de Rexol le dijeron señores ustedes lo que están haciendo está mal porque la única opinión que tiene es la autoridad del Estado por eso es que dejaron hacer ya esta maquinaria de su poder económico haciéndonos entender de que ya todo estaba normal pero sin embargo la naturaleza es sabia la naturaleza protesta el mal nuestro mal del Perú exige justicia cada vez que ellos también se manifiestan cada vez que hay anomalías del mal y ahí salta este residuo del petróleo ahora lo que están haciendo la empresa Rexol abusivamente impone de mala fe engañosa un acuerdo de transacción que están haciendo firmar a los afectados nosotros nosotros los que estamos aquí nos estamos resistiendo ante esa lucha todavía quedamos cerca de mil pescadores que no queremos firmar un acta de transacción un acta final que nos están compensando solamente por 70 mil soles en equivalentes en euros cerca de 17 mil euros más o menos aproximado claro que de hecho que hay un descuento de un anticipo que nos han dado pero el monto global de una indemnización es de 70 mil soles pero cuáles son los criterios de estas cláusulas uno de los criterios es que usted como afectado me firma esta acta y me cedes todos tus derechos de afectado acá vulnera nuestros derechos humanos son tan abusivos que a toda presión asustan a los afectados haciéndolo mención de que si tú no me firmas entonces tienes todo tu decisión de quejarte o hacerme juicio a sabienda de que un pescador afectado no lo puede hacer porque eso demanda tiempo y demanda dinero para un juicio lo que queremos nosotros es de que se respete nuestra reparación integral que se contemple los días que hemos dejado de trabajar que se contemple los daños morales que no se contempla en este acta de todo lo que hemos venido sufriendo y hasta actualmente queda en el recuerdo todavía de nuestras esposas de nuestros hijos que culpa tienen nuestros hijos al escuchar nuestro problema de discusión de donde sacamos los ingresos que hacemos todo eso ha pasado en los primeros meses en esta olla común lo que nuestra presencia con el apoyo del colectivo es hacer una incidencia que nos escuche la matriz de Rexol lo que queremos pedirle a Rexol es que se nos haga justicia con esto no es justicia en el Perú eso sería mi intervención gracias gracias a los tres no sé si bueno tenemos tiempo generoso no sé si pasamos al turno de pregunta y vamos haciendo un diálogo si si tenemos tiempo si de repente se me ha ido pero no puede pasar por alto el año pasado en marzo aproximadamente se acerca la escuela ahí en Perú y nosotros creo yo que todo el nivel de afectación se acerca a la escuela no hay negocio no hay entradas hay petróleo no queremos tu dinero pero queremos hay una lista grande cómpralas y tráelas y que es lo que hizo comprarse tres cuadernos y una bolsa para que lleve esos cuadernos con su marca eso es la educación para nuestros hijos entonces nosotros cuando fuimos a reclamar le dije ¿por qué tu hijo no lleva esto al colegio? nosotros le dijimos así ¿por qué tu hijo no lleva esto al colegio con su marca y la empresa que te paga a ti? a los que estaban trabajando en ese entonces se avergonzaban o sea ¿qué culpa tiene mi hijo de llevar una marca que encima que me dejo sin trabajo me quiere hacer pasar vergüenza? eso sentimos eso sentimos en realidad es una pena básicamente con tres cuadernos para llevar uno que el que tiene un hijo quizás poco gasto el que tiene cuatro o cinco el que tiene en la universidad en la primaria inicial en la secundaria los pasajes a la universidad la mensualidad de la universidad en Perú se sabe que muy pocas universidades estatales son buenas quizás hay mucha privatización de universidades que son buenas también y uno siempre va a querer lo mejor para su hijo y eso es fundamental yo quería preguntarle si podrían profundizar un poquito más en relación a las peticiones que ustedes traen concretas en relación a lo que consideran la reparación justa para la población afectada y la reparación del ecosistema dañado nosotros justamente hemos visto que en realidad en Perú hay una institución autónoma defensoría del pueblo sabemos que está para poner presión o fiscalizar de repente las acciones que vienen haciendo las instituciones públicas pero en esta oportunidad la población a la cual ellos tienen que defender ha sido afectada por una empresa privada hemos exigido en realidad que las las acciones que ha venido haciendo la empresa ya tenemos una pequeña jurisprudencia con un pequeño este grupo de comerciantes de 20 pescados básicamente nos ha llamado a la empresa la empresa ha aceptado y pero la ha aceptado bajo cuatro condiciones su primera condición es que van a levantar un informe ahí le van a traer otra primera reunión es levante de información segunda reunión es devolución de información tercera reunión es acuerdo de monto y cuarta reunión es firmas y exactas y ahí hay un tema en Perú bajo el ministerio de energías y minas hay un órgano que se llamó sin hormigas ahí bajo ese órgano hay una ley orgánica que se llama ley por transporte de hidrocarburos producto bajo esta ley la empresa tiene que cuando hay un vertimiento de esta magnitud tiene que tener primero una identificación ambiental y social hasta el día hoy no lo ha hecho después tiene que tener una valorización socioeconómica y también ambiental si bien es cierto a través de a través de dos organizaciones como Datum y Acuaipa empezó a levantar información pero de la misma sinermín hasta la fecha no le ha presentado y es por eso que lo ha sancionado que significa que básicamente le conviene pagar la multa que le han sancionado o le conviene presentar la verdad o simplemente no es sustentable pero entonces como yo me puedo sentar a la mesa a tener una negociación justa si la empresa está imponiendo primero el acta segundo su forma y su proceso como lo está haciendo porque ese levanta información que ellos dicen es básicamente una interrogación que hace a cada uno a ver si se confunden y después hacer ser bonitos y el buenito y dar un poquito más dinero y ahí queda pero inclusive de los pescadores la transacción extrajudicial está mucho más compleja entonces a raíz de eso como ya a través de Defensoría el pueblo ha puesto su posición bajo esos cuatro términos inclusive dice que bajo el Ministerio de Producción que es netamente en dirección de la pesca dice que solamente si se prohíbe la pesca artesanal se podrá volver a negociar en el año 2023 porque esta transacción es por el año 2022 entonces nosotros nos hacíamos la pregunta ¿se puede prohibir la pesca? bajo qué condiciones se puede prohibir la pesca nos fuimos al Ministerio de Producción hicimos el pedido el año pasado y por presión por lucha de protestas legítimas pacíficas nos hicimos escuchar y el 30 de enero de este año nos dio como institución nuestro pedido bajo qué términos se podría prohibir la pesca artesanal y si dentro de esos términos estaba por contaminación de hidrocarburos sin embargo a través de sus organismos ve otros temas relacionados a la pesca como la veda la contaminación de repente de especies o el crecimiento la biomasa el agua científicamente evalúan al pez todo pero no se puede prohibir ellos dicen que no no está bajo su ley orgánica no está la prohibición de pesca porque inclusive bajo la constitución que está y se rige todo el peruano al peruano no le puede prohibir regresar ni al mar ni a pescar ni mucho menos entonces como no se ha declarado no se declara la prohibición de pesca ya estamos ya en febrero vamos a llegar a marzo pero ahí en la cláusula dice del 1 de enero al diciembre 30 de diciembre del 2023 y ya pasó un mes y medio básicamente no hay y como ya tenemos bajo esa institución que nos ha nos ha brindado que tampoco no existe y como cuando se derramó el hidrocarburo en todo el litoral tampoco se prohibió la pesca o sea nunca se prohibió porque no existe si nosotros desarticulamos esta transacción esa era la única cláusula por la cual los compañeros iban por necesidad a firmar diciendo ah pero si hay que exigir que se prohíba la pesca porque hay petróleo si es verdad pero o casualidad no se puede prohibir la pesca y si uno saca esa cláusula engañosa de ahí todo lo demás es lesivo inclusive hasta se están declarando personas indemnes una persona indemne es una persona obviamente que no ha causado ningún tipo de daño o sea se consideran que no han causado ningún tipo de daño ante las personas que han firmado inclusive dice también que ellos ya no tendrán ningún tipo de contacto ni posibilidades ni derechos ante los aseguradores y reaseguradores que me da a entender que si ellos mañana más tarde solicitan dinero bajo la afectación esto no le va a llegar a estas personas que han firmado bajo la ley de una transacción extrajudicial bajo sus reglamentos es entre dos personas y acá hay tres personas entonces ¿qué significa esto? que la empresa primero lo ha elaborado jurídicamente y como lo ha elaborado jurídicamente las personas no entienden les dan dos tres minutos frente a una notaría para que firme y ni siquiera le dan el cargo de esta copia hasta ese nivel está el impacto social y como hay necesidad inclusive le engañan diciendo mira la coyuntura social está así que se va a salir el presidente que va a renunciar y esto olvídate olvídate mejor firmo ahorita y otros casos si no firmas hasta 15 de este mes esto yo lo voy a depositar ya judicialmente y tú verás judicialmente y como dice acá cuando hablan de juicio sabemos que una empresa transnacional se va a comer vivo pero eso significa que esta acta está hecho de mala fe que esta acta